Hat-trick de jugador que fechas antes lo habían tildado de paquetazo. Bueno, ahora Martín Cauterucho ha sido la gran figura, el gran goleador, junto con otros más, hay que decirlo, de este vendaval celeste por la primera fecha del torneo a perdura. Y qué lindo ver un partido donde pasa de todo, con un Alberto Gallardo repleto, ahí linchada, apoyando al equipo, con goles, suspenso, penales, remontadas, refuerzos que cumplieron y un once que cada vez se está jugando mejor y que está para emocionar al hinchado celeste. Y a veces solo es cuestión de tener un poco de paciencia, de poder leer, interpretar los partidos y no desesperarse. Porque al ser estos de pretemporada, amistosos, donde el equipo va sumando ritmo de competencia, donde se van poniendo puntos, se van conociendo, donde se van afianzando también sus lanzadores y de todos los problemas legales que venía arrastrando Martín, bueno, le tocó cumplir otras funciones prácticas dentro de la cancha. Y desde mi punto de vista, cuando las analicé, las hizo muy bien. En gran parte de ellas, con excelentes movimientos tácticos, ganando pelotas, yendo a los duelos, que le permitió al equipo progresar en campo rival. Tal vez no estar convirtiendo goles como se lo esperaba, pero solamente era cuestión de tiempo. Es un jugador de mucha jerarquía, experimentado, con timing, viejo lobo, y que en sí el equipo está diseñado para que Caute se canse de convertir goles en esta temporada y ojalá que así sea. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas, porque el conjunto celeste comenzaba este partido perdiendo frente a Itén, que es un equipo que siempre dio pelea, nunca se la puso nada fácil y que parecía que así iba a suceder. Pero si hay algo a mí que me gusta de Sporting Cristal, es que el gol parece que produce el efecto inverso, porque no se desconcentran, no se desalientan, sino que todo lo contrario. Se agrandan, es ahí donde sacan toda esta fuerza vencedora, y termina siendo una aplanadora, una máquina, apabullando al equipo rival en esta goleada 6-2. Que muy poquitos yo creo que se hayan acordado o hayan extrañado a Josimar Jotung. Y ahora vamos a estar analizando algunas situaciones, algunas jugadas, que para mí son la clave de por qué Martín Cauterucho ha tenido un partido destacable en esta goleada frente al conjunto de Otarmenio, en donde la anticipación, la inteligencia, la viveza, no solamente del 9, sino de todos los que lo rodeaban, ha sido la clave para esta goleada de Sporting Cristal. Minuto 6 de partido, una contra para Sporting Cristal. Martín Cauterucho logra ganar acá la posición, y son segundos que tiene para poder leer, interpretar la jugada, de que el pase no era para González, porque estaba en posición adelantada, y de que Tabra venía por detrás, o sea, estaba detrás de la línea de la pelota. Poner el pase justo, el pase preciso, por delante del defensa, que ya venía lanzado en velocidad, para que Tabra, bueno, que para mí ha tenido un partidazo, pusiera esa asistencia a González y esté definiendo con toda esa calidad que tiene, que ya la estamos conociendo. Pero lamentablemente el upside negó el gol de Sporting Cristal, que iba a ser un golazo. Esta es otra jugada, que es un patrón que tiene Sporting Cristal, de este pase largo a los extremos o el centro delantero. Pero acá Díaz detecta dónde está la ventaja, buscándolo a Grimaldo para que gane ese duelo en el 1 vs. 1, porque bueno, en el centro estaban todos los jugadores. Y bueno, acá sabemos que Grimaldo no tiene ninguna dificultad en superar el 1 vs. 1, y acá es interesante ver los movimientos de Martín Cauterucho, porque detecta la situación, ataque al espacio para ser una posible opción de pase para Grimaldo, ante dos defensas que no retroceden a tiempo, quizás pensando que se está en el upside, cuando la cuestión es seguir hasta que se determine lo contrario. Y acá Martín sacando ventaja, llegando mucho más a tiempo para poder rematar libre al arco, que bueno, que por poco no fue otro golazo para Sporting Cristal. En esta otra jugada, un centro de González, que estuvo muy bien en este partido, preciso, lanza un centro al punto penal y acá me gusta porque Cauterucho no va al duelo, no va a ganar esa pelota con el defensa, sino más bien que lee la trayectoria y sabe que el defensa no va a llegar, se afirma bien para sacar ese enfrentazo potente frente al arco, avisando y anunciando lo que se iba a venir más adelante. Otra vez la misma jugada, el mismo patrón, un pase largo a Grimaldo para ganar el 1 vs. 1, ganar ese duelo, y nuevamente ver estos movimientos tácticos de Martín, cómo Cauterucho está un paso, unos segundos por delante en los defensas, porque bueno, es la forma que tiene para ganar ventaja, porque en la carrera, en la velocidad, posiblemente un jugador de 36 años, bueno, no lo puede hacer, pero que pareciera que así gana en velocidad. Cómo se desprende espalda de los defensas, que otra vez se burmieron, apareciendo solo frente al arco, y esta vez, bueno, Grimaldo decide patear al arco para finalizar la jugada, saliendo ese tío bastante desviado. Si querés ver más análisis de Sporting Cristal, tanto en Copa Libertadores como en la Liga 1, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más vídeos. Revisando esta otra jugada, después de un mal control del defensa, que le termina quedando a la pelota a Grimaldo, y acá podemos ver estos movimientos de Martín, que no se acerca para hacer ese pase de apoyo, sino más bien que se aleja de la jugada, se aleja de la pelota, para buscar el espacio, buscar la posible ventaja a espaldas del defensa, obviamente que no lo tiene en su campo visual, no lo puede ver. Y bueno, al final Grimaldo siempre haciendo una de más. Está bien la decisión, pero bueno, tenía todos los jugadores encima, era muy difícil que al remate quizás pudiera salir limpio. Este es el primer gol de Martín y el gol del empate para Sporting Cristal. Y acá Lora lanza este centro con total comodidad, a pesar de que está a bastante distancia, pero bueno, nadie lo sale a apretar. Y acá detecta que hay una situación de 3 vs 3, 3 defensas, frente a 3 atacantes del conjunto celeste. Así que bueno, lanza el centro. Y como acá él no va a pelear esa pelota, es una pelota que venía bastante baja, sino más bien va a ubicarse en su posición, la posición del jugador número 9, y esperar el rebote, esperar que esa pelota pase de largo, y solamente empujarla para convertir el primer gol en esta temporada, y también para Sporting Cristal. Miren esta jugada, porque digo yo que ha sido un partidazo de tabra, de desanticipación, de dominar el contexto, porque detecta lo que requería la jugada de ese pase al espacio para Cauterucho, que este en esa zona del área no le quema la pelota, que eso es algo que a mí me gusta de Martín, cómo se toma ese tiempo para aguantar, para pensar la mejor opción para el equipo. Que quizás no fue posible el pase para González, porque no lo ve, estaba de espaldas, que hubiera sido muy bueno, pero lo aguanta hasta que llegue Sosa, le pone el pase preciso, y bueno, lamentablemente este se le fue muy cerca del palo. Nuevamente Tabara vivo, atento, respondiendo a lo que requiere la jugada, porque acá la mayoría están todos concentrados por este sector, dejando un espacio y un hueco gigantesco por el primer palo. Se dio cuenta y lanzó el disparo hacia ese lado. Te puede salir, como no, pero era el momento en que Sporting Cristal le salía absolutamente todo. Contra para Sporting Cristal, que González también, en el mano a mano, en el 1 vs 1, por ese sector también es letal, y que esta jugada ya se la hemos visto también en otros clubes en los cuales estuvo. Bueno, lamentablemente no termina definiendo bien. Pero lo interesante en esta toma se puede ver el movimiento de Cauterucho, que miren desde dónde sale el pique para poder acompañar, para poder llegar a ser una opción de pase. Así que esos que decían de que Martín era viejo, de que era muy lento, bueno, desterrado totalmente, a su ritmo, a su tiempo, pero a veces vemos que jugadores cuando no les da el físico, abandonan la carrera, dejan que la jugada pase nomás. Sin embargo, acá Martín, a su ritmo, a su tiempo, va llegando al área. Y también con un poco de suerte de haberse quedado ahí, de haberse posicionado ahí, y que lo encontrara Sosa para poder darle ese pase y que solamente tuviera que empujarle al arco. Este es el tercer gol de Martín, y cómo él acá aprovecha esta desconcentración, esta defensa bastante dormida de ADT, caminando, y cómo activa las espaldas de estos, leyendo la trayectoria de la pelota, atacando el espacio, y rematando solo frente al arco. Esta es la última, donde después de una excelente jugada de Casonati, cómo acá Martín detecta este espacio que se genera, para poder retroceder y atacar la línea defensiva. Bueno, el pase le queda un poco largo, pero es bien aprovechado por González, que llegaba desde atrás, porque a Sporting le salió prácticamente todo bien en esos momentos del partido. Paliza táctica de Martín Cauterucho en este arranque de la Liga 1, con una goleada que hace olvidar a los hinchas de los antiguos delanteros, y refrescar al 9 clásico. Y yo creo que en este partido la preparación física, el rendimiento físico ha marcado la diferencia, ha sido bastante notorio, porque Sporting Cristal lo supo mantener durante todo el partido, a diferencia de ADT, que comenzó muy bien, pero después, en el segundo tiempo, como se fue decayendo poco a poco. Con esta manera de jugar y con los resultados que viene consiguiendo Sporting Cristal, yo creo que tanto el equipo como la hinchada está para ilusionarse con este plantel, que promete muchas alegrías y que espero que por el bien del fútbol peruano así sea. Que cada vez los jugadores se puedan afianzar más, tengan más fluidez y mantener esta intensidad, ya sea para atacar o para defender, en la Liga 1 como también en torneos internacionales. Falta mucho camino por recorrer aún, se vienen partidos muy importantes frente al conjunto boliviano para saber si se puede acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así que cabeza fría y no dejar que las victorias nublen la victoria. Y este ha sido mi análisis de la goleada de Sporting Cristal ADT, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que este plantel está para ilusionarse, para hacerle un excelente partido a Always Ready por su pase a la Copa Libertadores. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, suscríbete al canal, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.